Desde ese tiempo, en este camino, sabemos que los espacios de las crisis son los espacios más útiles para las oportunidades. Probablemente en ningún momento haya más oportunidad que si uno sabe entender y actuar con decisión en una crisis. Yo quiero aplaudir esta nueva FIC que se atreve a tomar esta decisión de que sus agencias de viaje vendan al público. ¿Cómo vamos a desaprovechar 100.000 personas que las tenemos metidas de adentro todas para nosotros? Eso lo vamos a desaprovechar. ¿Cómo lo vamos a desaprovechar? Es sentido común puro. Es gente que no solamente viene a apreciar los valores de los destinos, sino gente a la que le tenemos que dar la oportunidad de poder viajar. Asumamos que dentro de todo ese contexto somos parte de un universo, de una industria que es la que más va a crecer en los próximos años en el mundo. Que viajar se ha convertido en una experiencia existencial de la humanidad que está por encima de la pirámide de consumo. Que la gente elige viajar, es decir, tener experiencias antes de que poseer objetos. Y que nosotros somos parte fundamental de ese proceso de interrelación entre los destinos y la gente para posibilitarle una experiencia de vida mejor. Esto es lo que está interpretando esta FIT con su venta directa al público. Y digo esto porque a veces las cosas cuando pasan vemos simplemente los resultados y decimos, esta FIT abrió la venta directa al público. Y eso es un resultado magnífico, sí, por supuesto, pero es mucho más importante que los actores, si queremos ser protagonistas, los actores del turismo, si queremos ser protagonistas de nuestro propio destino y transformadores de nuestra propia historia, entendamos el por qué hacemos las cosas. Cuando hay teorología, cuando hay teoría, 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 cuando del contexto en el que estamos. 52 países en esta fin. Cuando Gustavo nombra esos países, qué maravilla, ¿no? Esto representa dos cuestiones. La primera, la confianza del mundo en la Argentina. La segunda, el trabajo que venimos haciendo juntos, el sector público y el sector privado de la Argentina para insertarnos en los contextos mundiales. Nuestro rol en la Organización Mundial de Turismo, tanto en el público, que nos tocó representar a la Argentina en la presidencia del Consejo de Cultivo del OMT, o como vicepresidente de la última Asamblea General de la Organización Mundial de San Petersburgo, la acción de CAD en los miembros afiliados y en el acompañamiento que nos hiciera desde el primer día la Cámara Argentina de Turismo y en particular Aldo. La inserción, la reinserción de la FAEBI en los miembros afiliados del OMT, que fue aprobada por unanimidad en San Petersburgo y fue bienvenida por el mundo entero. La reincorporación de los agentes de viajes de Argentina al máximo, a la máxima organización política del turismo del mundo, son parte de esta respuesta de los países. Está Georgia, no sé si saben de dónde es el Secretario General, pero vino Georgia, y a Etafi también, que es un gran amigo de todos nosotros. Otra cosa que me parece importante comentarles, y lo mencionó también Gustavo, Fiat va a tener este año un protagonismo dentro del Fiat, porque en este contexto de que se empieza a ver el turismo como una de las actividades productivas más importantes de la Argentina y del mundo, les recuerdo que somos el cuarto complejo exportador de la Argentina, que después de las oleaginosas, los cereales y la automotriz sigue el turismo, que en 2018 ingresamos al país 5.800 millones de dólares de divisas en concepto de turismo, que somos los principales generadores de empleo en muchas regiones de la Argentina, con más de 1.100.000 puestos de trabajo, y que sí seremos los principales generadores de nuevos empleos en el mundo por venir, en todo el mundo, porque lo que estamos estimando desde la Organización Mundial de Turismo es de que uno de cada seis puestos de trabajo nuevos que se creen en el planeta estará vinculado de alguna u otra manera a nuestro sector. En esa cosmovisión, las empresas que antes no miraban al turismo, ahora empiezan a mirar al turismo, hoy interactúan con nosotros y entremos a pensar, los bancos, los agentes financieros, con sus promociones, los comercios, hoy interactúan con nosotros y otras industrias, y entre ellas la automotriz, que va a lanzar una línea de productos especialmente vinculados al turismo. Productos para los más tradicionales, como pueden ser los coches para trasladar pasajeros, pero dos novedades, una que tiene que ver con los Fuctan, y otra más importante todavía, sobre todo para un país como Argentina, un destino como Argentina, de la extensión de Argentina y de los espacios naturales de Argentina, donde no hay un alojamiento normalmente formal que pueda sostenernos, los Motorhome, y en todos los casos van a ser de acuerdo con la Faebit para que estén todos esos instrumentos, sean parte de las nuevas herramientas que tengan las agencias de viajes que quieran trabajar los receptivos en Argentina.